Hola, yo soy Álvaro Rodríguez, estamos en Megamotors y hoy te vamos a presentar la totalmente renovada Jeep Compass 2023. Recordemos que esta nueva generación de Jeep Compass cambia su motorización y entra este tema del downsizing que es hacer motores cada vez más pequeños pero más eficientes. Simplemente este motor que es casi la mitad de tamaño del de la Compass ofrece las mismas cotas de potencia y un poquito más de torque, así que acompáñame a conocer todo lo nuevo que tiene esta Jeep Compass. Hola, ya estamos dentro de esta nueva Jeep Compass y la verdad es que el nivel de equipamiento que tiene esta unidad es extraordinario y lo mejor de todo es que conserva el precio del año modelo 2022. En el 2023 hay una reestructura en la gama, empezamos por Compass Limited Premium que es la que tenemos aquí, seguimos con Altitude y terminamos con High Altitude. Entonces en esta nueva estructura pues tenemos muy buen equipamiento. Empezando en esta unidad tenemos por ejemplo el sistema de autoestacionamiento que lo puedes tener aquí en esta nueva pantalla y también tenemos la nueva pantalla aquí en el clúster que nos ayuda bastante. El volante también tenemos de nueva factura, tenemos paletas de cambio, paletas de cambio que tras el volante que están pegadas en el volante, o sea si tú giras el volante también giran ellas. Tenemos curiosidades como luces de niebla delanteras y traseras, luces obviamente LED en toda la unidad, quemacocos panorámico en todas las versiones, entonces está bastante, bastante bien el equipamiento. Además de las tecnologías que ya tenemos como ejemplo el Autostar Stop, el abandono de carril te avisa y te corrige la trayectoria, ya que como sabemos la dirección es electrónica y te ayuda también con el sistema del Park Assist, que es esta disponibilidad o este equipo que te ayuda a poderse estacionar tanto en perpendicular como en paralelo. Así que esos son los cambios más motorios en el equipo, además de la adición del sonido Beats Audio para esta gama de unidades que también le queda bastante, bastante bien. Pero lo mejor de todo es que cambió el tren motriz, se abandona el anterior motor Tiger Shark 2.4 litros Multi-Aid, que era un motor normalmente aspirado, a favor del nuevo motor 1.3 litros turbo con 173 caballos y alrededor de 200 libras que de todo. Entonces es un motor que tiene mucha, mucha fuerza y lo mejor es que la entrega de potencia la hace de una manera más gradual. Esto para tratar de evitar el turbo lag. De hecho, tanto en Renegade como en Jeep puedes tener una pantalla donde te va diciendo la potencia en porcentaje que está entregando el turbo. La transmisión es de seis cambios y para la High Altitude de ocho cambios. Más adelante que tengamos disponibilidad de High Altitude, haremos el video de ella, ya que es un vehículo que no lo han solicitado mucho, sin embargo, pues ahorita no hay disponibilidad de él como tal. Este todavía se sigue fabricando en México. Esta nueva Jeep Compass se fabrica al igual que Renegade en Brasil, en la fábrica en conjunto con Fiat, donde se fabrica Fiat Argo, Fiat Mobi, Ram 700, entonces es una fábrica que tiene la disponibilidad de este motor 1.3 litros, que esperemos próximamente verlo en vehículos como la Pulse. Entonces, para ahorita nada más Compass y Renegade traen la motorización turbo cargada, que le da un dinamismo excepcional, mucho mejor ahorro de combustible y un performance más elevado por la entrega de torque, que les digo, a diferentes revoluciones. Además de que el turbo tiene un sistema de enfriamiento por separado, esto quiere decir que si el vehículo llega a tener un exceso de calor o sobrecalentamiento, tú nada más lo puedes estacionar y queda un sistema eléctrico, una bomba eléctrica, que está bombeando líquido refrigerante al sistema del turbo para enfriarlo de manera más rápida, aunque el vehículo esté detenido. Entonces, está muy bien este sistema y hace que precisamente esta geometría del turbo pues sea un poquito más variable y pueda tener esta entrega de torque más pronta, gracias a que también tiene un muy buen sistema de enfriamiento. Recordemos que para un vehículo turbo cargado, el exceso de gases del escape se vuelven a meter a la cámara de combustión, pero se enfrían con combustible. Es por eso que un vehículo turbo cargado normalmente tiende a gastar más gasolina. Con las tecnologías actuales, como el de este vehículo, pues es un motor que es más limpio y es más eficiente. Entonces, es la nueva tecnología. Aparte de que, regresando al tema de las características del vehículo, pues está colmado de detalles, ¿no? El jipsito escalando en el vidrio, múltiples anagramas de jips, los easter eggs se le llaman, que son estos objetos de la marca, la fecha de fabricación, detallitos que pueden ser en Renegade y son mucho más notorios, pero en compas también se están, son más discretos, pero también están en todo el orden del hábitat. Como siempre, esperamos que toda esta información sea de tu utilidad. Yo soy Álvaro Rodríguez y estamos en Megamotors.